Así se ha puesto de manifiesto durante la rueda de prensa ofrecida hoy martes por el Teniente de Alcalde Delegado de Bibliotecas, Manuel Melero, y por el Teniente de Alcalde Delegado del Valle del Guadiaro, Juan Roca. Melero ha señalado que en un mundo como el actual, en el que cada vez tienen mayor importancia las nuevas tecnologías, es importante que la Biblioteca de Guadiaro disponga de la segunda zona wifi gratuita de la red de bibliotecas. Anunciar que es la segunda biblioteca de la red municipal de bibliotecas que tiene una zona wifi, bueno en definitiva para los expertos o no expertos lo que queremos decir es que los jóvenes con lo que practican las nuevas tecnologías, como cuando vemos manipulando los artefactos estos modernos que hay, como son los móviles, como son los portátiles, ya lo que podemos decir es que aquí en Guadiaro se puede hacer ya también gratuitamente. O sea, esperamos que ya, que los números en Guadiaro son bastante afortunados, como hace poco dijimos, esto aumente las visitas, los chavales que tengan que desarrollar sus estudios o cualquier tipo de actividad, sea de lectura, de escritura, cualquier tipo de cuestiones también. Por su parte, Juan Roca señaló que es una gran satisfacción que se pueda disponer de un nuevo servicio, en especial cuando se refiere a las nuevas tecnologías. Yo muy satisfecho que aquí en la zona del Valle del Guadiaro vamos a dar un servicio más y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Las nuevas tecnologías, pues bueno, yo lo que invito que aquí todas las personas, tanto jóvenes como mayores, se acerquen a las bibliotecas y que lo comprueben que esto, gracias a Dios, estamos dando un servicio más. La Biblioteca de Guadiaro registró el año pasado 5.150 visitas, lo que la sitúa en segundo lugar tras la del Diego Salinas, entre las cuatro que componen la red municipal de bibliotecas, que de manera global cuentan con 8.900 socios y con más de 45.000 materiales de préstamo, entre libros y otras publicaciones y material audiovisual. En la actualidad funcionan cuatro centros, la Biblioteca del Casco, la de Guadiaro, Puente Mayorga y la de Campamento. La Biblioteca de Estación Taraguilla se encuentra cerrada, pero pronto volverá a abrir sus puertas en una ubicación distinta.